Bueno, y ahora estamos de nuevo con la marca Straymon, pasando la TV303 por el Blue Sky, que es una Reverb, una Reverb increíble. Escuchémosla un poco. Estamos con el control de Kai en el modo Shimmer. Esta sería la Reverb normal. Tienes los tres modos de Plate. Cuarto, Spring. Vamos a pasar las señales de alta y amortiguarlo un poco con las graves. Tenemos un Predelay, por supuesto. El Predelay en cero. El Predelay en cero. Es increíble. Está muy bueno. V pena. Hasta sob. No. Todo este这么 se ve más fácil. Sillen siña de esta別ada. Cabe destacar que apretando el otro botón, que no sea el Bypass, tiene funciones secundarias, tanto el Capistan como el Blue Sky. Ahí en los manuales te avisa de todo, tenés distintos tipos de ecualización también. Bueno, esto Straymon es una marca de altísima calidad y sirve perfectamente, yo diría que es casi indispensable ponerlo ahora en nuestro set como tecladistas. Gracias por ver el video.